No tengo idea de por dónde empezar y miro hacia atrás. Es una locura lo mucho que aprendimos. Así que creo que es absolutamente uno de los mejores baños que existen. Nos inspiramos mucho en el diseño del hogar en lugar de simplemente mirar otros. Furgonetas. Fue como una prueba increíble para nuestra relación. Hola, soy Nicole y... Yo soy Edon y esta es nuestra primera camioneta que construye el oasis de concreto. Les mostraremos el lugar. Muy bien, comenzando con la parte delantera de nuestra camioneta. Esta es nuestra sala de estar, nuestra sala de estar muy grande y creo que comencemos con la característica más reconocible de nuestra camioneta, que sería este acabado de concreto. Mientras diseñábamos nuestra camioneta, queríamos hacer algo realmente único. Y mientras buscábamos inspiración, seguíamos volviendo a casas como Tulum y casas estilo alquiler vacacional. Y ahí nos inspiramos y encontramos un producto que funcionaría. Entonces este es un microcemento. Es un acabado muy fino que se aplica encima de la madera. Es bastante liviano y resistente al agua y a las grietas. Es súper flexible. Como si pudieras ponerlo en un panel y doblarlo y no hay grietas. Así que ese fue el acabado que elegimos y lo colocamos básicamente en todos los pisos, el techo, las paredes y eso es lo que le da. Este look inspirado en Tulum para nuestros acentos. Decidimos optar por chapa de nogal básicamente en nuestra mesa, nuestros bancos que verá también en la cocina o en los gabinetes y la sensación hogareña de nuestra camioneta. Realmente queríamos que se sintiera como una casa pequeña o como un alquiler vacacional menos como una camioneta. Y algo que realmente ayudó fue colocar esta pared divisoria. Así que colocamos esta pared divisoria porque queríamos separar la cabina del resto de la camioneta para que cuando estés en el espacio, sientas que es más una casa que una camioneta. Mucha gente se pregunta por qué poner una pared y no hacer los asientos giratorios y perder espacio. Pero nuestra sala de estar ya es bastante grande, por lo que podemos sentar a siete personas. Eso no fue gran cosa. Entonces decidimos hacer la pared en su lugar. Sin embargo, hicimos una puerta corrediza, de modo que si quisiéramos entrar y salir, ya sabes, digamos que estamos durmiendo por la noche y necesitamos llegar al taxi por el que aún puedes pasar. En realidad en la puerta. También hice una quema de leña personalizada. Dios sabe cuántas horas tomó, pero estoy muy feliz de haber agregado este pequeño toque a la camioneta. Entonces, al igual que en la puerta particionada, el lenguaje de diseño al que seguíamos recurriendo eran los arcos. Nos gustaron mucho las curvas. Entonces decidimos hacer el arco en esta puerta, nuestras dos ventanas en esta puerta y en esa puerta también son arqueadas y también tienen una persiana opaca desplegable. Elegimos un banco curvo y verás algunos otros lugares en la camioneta que decidimos usar como arcos como nuestro tipo de inspiración de forma. Decidimos hacer el banco en L para que cuando la puerta esté abierta tengas la vista perfecta. Quiero decir que este es literalmente el mejor asiento de la casa. También tenemos una mesa tipo laguna que se desliza alrededor de la estación de trabajo perfecta y con solo hacer este asiento es un poco menos cómodo entrar y salir por la puerta. Pero ves mucha más gente. Tenemos capacidad para 7 u 8 personas. Si eres amigable y la mesa de la laguna sirve básicamente para cualquier asiento en el que estés sentado, puedes encontrar una manera de hacer que la mesa de la laguna funcione, lo cual es realmente sorprendente. También hicimos algo diferente con estas mesas tipo laguna. Puede que parezca una pieza gruesa de madera, pero no se puede poner madera pesada sobre ellas porque son así hasta que hicimos un labio falso aquí. Entonces, en realidad es solo un trozo de madera de media pulgada con un borde alrededor de todos los bordes. Hicimos la misma táctica en todos nuestros bancos y en el interior hay un asa perfecta para levantar todos los bancos, además de tener ese borde. Así que toda esta camioneta fue una especie de batalla entre el diseño, que es más personal, y la funcionalidad, que es más exclusiva. Así que vamos a enfrentarnos cara a cara, pero formamos el equipo perfecto porque realmente encontramos una manera de equilibrarlo. Todo. Algunos ejemplos de eso son como los rincones, sabes que no tienen tanta funcionalidad pero sí tienen mucho diseño, mucho estilo. Así que el gato feliz también es un ejemplo perfecto. Es extremadamente funcional. Simplemente haces clic en un botón de allí y tu cama simplemente cae. Es una cama tamaño queen. No tienes que hacerlo y deshacerlo todos los días. Por eso es súper cómodo para la vida diaria. También encontramos una manera de hacerlo realmente hermoso. Nos inspiramos mucho en el diseño del hogar en lugar de limitarnos a mirar otras furgonetas. Así que tanto a mí como a Ed nos encanta el aspecto de las vigas de madera expuestas en las casas. Así que decidimos intentarlo y ya sabes, hacer ese look. En realidad, estas son vigas de aluminio que sostienen el marco de nuestra cama, pero luego decidimos cubrirlas con enchapado para darles ese aspecto de soporte de madera expuesto. Por eso también queríamos que el espacio fuera súper cómodo para trabajar porque ambos somos nómadas digitales. Así que nos aseguramos de tener toneladas de estaciones de carga. Tenemos dos salidas de K, una allí y otra aquí, y dos salidas de CC que tienen puertos USB y USB. También tenemos energía de tierra aquí y es súper cómodo porque ambos podemos estar sentados y enchufados y no tener que preocuparnos de que algo se nos muera. Aquí debajo hay un enorme almacenamiento que se puede sacar. También tenemos en esta esquina un almacenamiento que es más profundo porque es un poco más difícil de acceder. Y nuestro calentador, cuyo respiradero está aquí. Y luego, debajo de todo este banco está nuestro sistema eléctrico. Y luego, debajo de esta curva, está en realidad nuestro tanque de agua. Por eso este es un poco más alto pero podemos meter una tonelada de agua. Aquí tenemos 36 galones de agua dulce. También algunas últimas cosas. Justo detrás del banco tenemos dos cinturones de seguridad adicionales para que puedas viajar con cuatro pasajeros y también puedas dormir para otras personas. Cuando esta cama se baja, puede llegar a cualquier altura que desee, por lo que en realidad solo puede bajarla hasta aquí y luego puede convertir esta zona de asientos en otra cama. Así que aquí también puedes dormir en esta cama tamaño queen. Y luego en esta cama de matrimonio otros dos. Construir una camioneta siempre ha sido un sueño lejano para nosotros y dio la casualidad de que conocimos a alguien que nos presentó la oportunidad perfecta de venir a vivir a su casa y construir una camioneta con él bajo su guía, que fue Shiden Valentine y él realmente cambió nuestra vida esa vez que lo conocimos porque nos sentíamos bien. Y pensamos, hagámoslo. Y unos meses después, nos mudamos a San Diego para vivir con él y construir esta camioneta. Lo creas o no, esta fue nuestra primera construcción de camioneta. Cuando estábamos sentados y planificando, sinceramente estábamos muy abrumados sin saber por dónde empezar. Y mirar hacia atrás es simplemente una locura. Lo que aprendimos no nos imaginábamos lo increíblemente compleja que sería esta construcción. Sabíamos que iba a ser un proyecto difícil pero superó todas las expectativas. Quiero decir, aprender cada aspecto de prácticamente la construcción de una casa, desde electricidad, plomería, carpintería y diseño, y fueron todas estas cosas que tuvimos que aprender prácticamente desde cero y estoy súper, súper feliz de haberlo hecho porque ellos simplemente por el conocimiento que adquirimos al hacer esto juntos fue, ya sabes, un conocimiento invaluable para la buena experiencia que podemos tener en nuestra vida y también en términos de nuestra relación. Fue como una prueba increíble de nuestra relación. Ya sabes, hubo mucho estrés y hubo tantos momentos en los que simplemente queríamos rendirnos y, ya sabes, chocamos y tratamos de resolverlo. Creo que salimos mucho más fuertes del otro lado y realmente aprendimos a trabajar mejor juntos como equipo y, en general, fue una experiencia muy, muy intensa, pero muy positiva para nosotros. Sí. Entonces esta es nuestra cocina. Tenemos un montón de almacenamiento. Empezaré con eso. Tenemos cajones muy profundos y también decidimos hacer una puerta de despensa. Solo tener uno de estos ahorra mucho espacio en comparación con este tipo de cajones. Y el de abajo es lo suficientemente grande como para contener cosas grandes como todos nosotros o botellas de vino o cualquier cosa. Por eso es bueno tener espacio para guardar artículos altos en la cocina. Además, todos estos cajones son suaves, se cierran y luego se bloquean. De hecho, todavía no hemos abierto uno de estos, lo cual es realmente sorprendente pero genial. Tenemos una máquina Nespresso. A Eddon le encanta su café y, para mí, una pequeña sección para poner todos los tés. Entonces, supongo que puedes poner lo que quieras en ellos. Tenemos gabinetes superiores aquí. Entonces, en toda la camioneta, decidimos ceñirnos al concreto y los acabados de madera solo porque es un espacio muy pequeño y no queremos que esté demasiado ocupado. Entonces, para la parte superior, decidimos agregar un poco de acento aquí. Son correas de ratón y algo que hicimos y que vimos como inspiración es que agregamos una luz aquí. Entonces, por la noche, cuando están cerradas y enciendes las luces, realmente brillan y es realmente hermoso y también están sobre amortiguadores de gas, por lo que no tienes que mantenerlos abiertos y también bajan. Entonces, para nosotros era muy importante que fuera realmente cómodo cocinar y también limpiar nuestros platos. Hicimos un fregadero grande con lavabo desmontable. Cabeza y también tenemos un sistema de agua filtrada aquí. Decidimos hacer todos nuestros electrodomésticos y herrajes con negro mate para que todo sea igual y combine. También tenemos nuestro aire acondicionado aquí. Es un sistema superfuerte de 12 voltios. Es el Dometic R Texas 2000. Sí, y como funciona con 12 de mayo, no es necesario encender el inversor, lo cual es genial, especialmente en estos calurosos días de verano. También tenemos un mostrador emergente aquí, lo cual es muy bueno cuando cocinas en la estufa para tener un poco de espacio adicional ya que es un poco estrecho. Aquí tenemos una estufa de inducción. No funciona con propano, por lo que es un poco más seguro. Nunca tendremos que preocuparnos por hacer funcionar esto porque nuestro sistema de energía es muy fuerte. No creo que nunca hayamos caído por debajo del 8590%, lo cual es una locura. Entonces también tenemos un microondas aquí arriba, lo cual es realmente agradable poder calentar cosas mientras viajas. Nos encanta salir a comer un poco. Y aquí también tenemos una nevera grande, que es una gran salvación. Tiene un compartimento congelador aquí, hay mucho espacio de almacenamiento aquí. Realmente nunca hemos tenido el problema de no poder conservar lo que necesitamos para la semana durante dos semanas. Y decidimos optar por el acabado de acero inoxidable aquí. Y verá que en el baño tenemos un detalle más de acero inoxidable. Básicamente, para la cocina, para toda la camioneta, es solo negro mate y acero inoxidable, aparte del concreto y el acabado de madera. Aquí arriba también están los controles para el inversor y el calentador, así como también tenemos un tomacorriente aquí y un tomacorriente aquí para que podamos enchufar una licuadora, la máquina de café, lo que necesitemos. También debajo de estas partes superiores tenemos una tira de iluminación, por lo que es muy agradable por la noche, mientras cocinas, tienes mucha luz y esa es nuestra cocina. Entonces, al pasar a nuestro armario, tenemos un montón de espacio de almacenamiento. Estos cajones son muy, muy amplios y muchos de ellos son muy profundos para que puedas guardar muchas cosas. Así que era muy importante para nosotros tener también espacio para colgar y odia doblar sus camisas porque hicimos esto como una solución para colgar un armario y como el armario está en la parte trasera de la camioneta, decidimos hacer un conducto para la ropa sucia aquí, lo cual es muy, muy lindo. Probablemente sea nuestra característica más útil en la camioneta. Si puedes encontrar una manera de agregarlo al tuyo, hazlo. Simplemente tomas tu ropa sucia, la metes en la parte de atrás, ya sabes, si huele mal, si está sudando, todo se queda en el garaje. Todo en el área principal es bonito y limpio. Decidimos utilizar la misma función de ratón aquí y decidimos tener estas manijas ocultas. Entonces solo hay una pequeña pieza enrutada aquí y simplemente las abres para que coincidan con estas. Porque aquí también tenemos un labio, no mangos reales. Originalmente crecí en Nueva Jersey y en 2019 me mudé a Israel. Ese fue como este momento inicial de viajar para mí. Y luego, en el camino, en Israel, conocí a Edan, que también crecí en el estado. Crecí en California y poco después de la escuela también me mudé a Israel. Eso fue hace unos 14 años. Y desde entonces, he estado viviendo allí y trabajando a tiempo completo como cineasta, fotógrafo. Y luego conocí a Nicole y siempre había estado viajando mucho por trabajo y también por placer. Y después de que nos conocimos continuamos con eso. Incluso más fuerte y durante todo el COVID y todo eso. Estábamos viajando juntos por el mundo sin parar. También estamos en una fase muy de transición en este momento en la que ambos estamos dejando de lado lo que hemos estado haciendo hasta ahora y comenzamos a concentrarnos en hacer el nuestro. Pequeñas creaciones de casas y alquileres vacacionales y posiblemente más furgonetas. Así que este fue como el primer paso en esa dirección de aprender cómo construir este tipo de cosas, desarrollar nuestra marca, desarrollar nuestro estilo y entrar en este nuevo mundo que es totalmente nuevo para nosotros pero muy emocionante. Entonces, después de construir esta primera camioneta, mirando hacia atrás, nos divertimos mucho y crees que sabes que resultó bastante bueno. Realmente profundizó nuestra confianza en lo que podemos crear y construir en nuestras camionetas. Esperamos que en los próximos meses trabajemos en la construcción de algunas casas pequeñas en México y definitivamente estamos abiertos a la idea de hacer otra camioneta. Definitivamente no volveremos a construir esta camioneta porque vemos que es como una obra de arte y única y si tuviéramos que hacerlo de nuevo, probablemente elegiríamos otro destino del mundo como Japón o Marruecos y nos inspiraríamos. Desde allí, tal vez incluso volar a ese país, conseguir algunos materiales de decoración de interiores y hacer otra obra de arte que sea verdaderamente única si tuviéramos que hacer otra. Pero definitivamente entrando más en este mundo de las furgonetas, las minicasas y los alquileres vacacionales. Bien, pasando a la parte trasera de la camioneta. Esta es una de las características más espejales de nuestra construcción, que es esta ducha de baño completo que se creó aquí. En primer lugar, realmente queríamos la ducha en la parte de atrás porque pensamos que sería muy agradable poder ir al baño o ducharnos con esta increíble vista del parque. Pero también era muy importante para nosotros crear un espacio completamente separado para satisfacer todas las necesidades del baño. Entonces tenemos una puerta Nautilus que cierra y separa del resto de la camioneta. Y luego aquí puedes prepararte. Tienes todas tus historias para tus comodidades y todo lo que necesitas o artículos de tocador. Tienes un segundo lavabo que en realidad es un lavabo con ranura que hicimos nosotros mismos y es simplemente un espacio totalmente separado que puedes preparar por la mañana o por la noche antes de irte a la cama. Entonces, en términos de la ducha en sí, tenemos un calentador de agua de 4 galones que nos brinda agua caliente a pedido y este increíble cabezal de ducha que solo usa 1,2 galones por minuto. Para que puedas ducharte durante muchísimo tiempo. Y tenemos nuestro ventilador máximo ahí arriba que elimina toda la humedad de la camioneta. Aquí también tenemos nuestra línea de llenado de agua y también tenemos una ducha exterior o una manguera rociadora. Si quieres rociar tus cosas afuera. Tenemos esta manguera aquí mismo y simplemente la enchufas y puedes ducharte afuera o rociarla sobre tu tabla de surf o lo que sea que necesites lavar. Y todo este baño también sirve como una especie de cuarto húmedo. Entonces, si vienes de surfear o estás mojado o algo así, puedes venir aquí, quitarte todas tus cosas mojadas, colgarlas aquí y luego entrar en tu camioneta y no ensuciar nada dentro de tu camioneta. Lo último de este baño, una de mis cosas favoritas, es este inodoro deslizable. Esta es la descarga seca Label. Creo que es el mejor baño. Podrás tener un avance sobre el mejor juguete del mercado. No tienes que lidiar con ningún olor, ni con sacar cosas, ni con sacarlas. Todo simplemente está sellado al vacío y luego, cuando se llena, simplemente lo cierras con la bolsa que ya está allí y lo tiras a la basura normal. Creo que es absolutamente uno de los mejores inodoros que existen y nos encanta que simplemente se desliza fuera de la pared. Ahora, pasando a esta área del garaje, queríamos hacer la mayor cantidad de almacenamiento humanamente posible en esta camioneta, como puede ver. Esta es otra área enorme donde puedes personalizar y colocar tantas cosas como necesites. Para nosotros utilizamos el contenedor de almacenamiento. También tenemos el contenedor de lavandería aquí atrás, que se encuentra en el conducto de lavandería. Tenemos nuestra aspiradora, nuestra pantalla de cine. Aquí tenemos un cajón extraíble completo para herramientas y todo lo que podamos necesitar. Y tiene su propia luz independiente. También tiene salidas de K y CS aquí en caso de que desee cargar algo o alimentar algo fuera de la parte trasera de la camioneta. Y también tenemos estos rieles en T donde puedes colgar todo tu equipo, cascos, cuerdas, lo que sea que quieras colgar aquí. Y también desde atrás puedes cerrar esta puerta y tenemos una escalera trasera que puedes subir hasta el techo. Y allí arriba tenemos una plataforma solar transitable. Tiene 480 vatios de energía solar, pero también se puede caminar para que puedas sentarte allí y hacer yoga, ver una puesta de sol, lo que quieras. Hay una plataforma de tamaño completo ahí arriba. En términos eléctricos, aquí tenemos un enorme sistema de baterías. Tenemos 800 amperios hora de energía de litio alimentada por nuestros. Ambos son paneles solares de 480 vatios, un cargador de CC. Entonces, mientras conduces, se enciende y también puedes conectarlo a la toma de corriente y cargarlo de esa manera. Y también tenemos un inversor de 3000 vatios fuera de la furgoneta. También actualizamos completamente el sistema de suspensión. Le ponemos un ágil kit de rip-off road, que sube un poco la ventilación, así como neumáticos todoterreno que le ponemos. Solo un poco mejor en senderos de tierra. También agregamos algunos pasos. Es más fácil subirse a la camioneta y envolverla entera y una envoltura verde khaki realmente especial y cubrir todas nuestras piezas decorativas con línea raptor para que sea súper resistente y no se rain y se ensucie mucho. Y esa es nuestra camioneta. Si te encanta esta furgoneta y quieres comprarla, esta furgoneta está realmente a la venta. Puedes comunicarte a través del enlace en la biografía. Y en general, si estás interesado en este estilo de construcción y en lo que estamos haciendo, puedes seguirnos y seguirnos en todas las diferentes plataformas. También tendrás ese enlace a continuación. Y puedes ver toneladas de contenido sobre cómo construimos esta camioneta y todos nuestros proyectos futuros que tendremos próximamente. Si estás pensando en construir una furgoneta tú mismo y te sientes abrumado, entendemos totalmente que acabamos de pasar por todo este proceso. Por eso, en realidad ofrecemos consultoría de diseño. Puedes comunicarte con uno de nuestros canales en Instagram que sería Edonrami en TikTok Nicole y Edon y estaremos encantados de charlar y ver si podemos ayudarte de alguna manera. Gracias a Tiny Home Tours por ver nuestra camioneta. Nos vemos en el camino. ¡Suscríbete al canal!